La señora Presidenta de la Nación realizará a continuación la entrega de la netbook número 2 millones. Recibe de manos de la Presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González, perteneciente a la comunidad aborigen Con Tova, ubicada en la provincia de Formosa. Ella es estudiante de la Escuela Provincial de Educación secundaria número 1 de la modalidad en Educación Intercultural Bilingüe. Pará, que hay otra cosa, mamá. Acabamos de entregarle a una alumna de la provincia de Formosa, de los pueblos originarios, el año pasado entregamos la número 1 millón a un alumno no vidente, y ahora estamos entregándolo a una alumna de un pueblo originario. Acabamos de entregarle a una alumna de la provincia de Formosa, de los pueblos originarios, el año pasado entregamos la número 1 millón a un alumno no vidente, y ahora estamos entregándolo a una alumna de un pueblo originario. El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Que no seamos más una pantalla, nada más en la época electoral, de que se levanta una vivienda, se nos dio luz eléctrica, se nos dan agua, cuando se monta una imagen que muchas veces quiere tapar la realidad. Parecería que no somos de esta Argentina, porque estamos aislados, tenemos derechos, pero no somos parte de esta Argentina, y estamos peleando para que este país sea también incluido los derechos humanos, los pueblos originarios. Los que más voz tienen son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampados, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder. Somos mendigos en nuestro propio recurso natural, agua, tierra, monte. Un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias, muchas gracias y bienvenidos a Tecnópolis.